La problemática que tenemos nosotros aquí en este barrio es por las aguas que bajan de la parte alta de Pablo Acuña y nos perjudica a todos nosotros aquí en la parte baja. La vez pasada vinieron a echarle tierra a estos huecos, a estos canelones que hay y dijeron que los de la misma empresa dijeron que ellos hacían era tapar porque los habían mandado a tapar. De resto no era más. Esta era mi salida, me perjudicaron y no puedo volver a entrar por ahí, no tengo cómo entrar a mi vehículo que es mi moto. Hace como mes y medio, sí, más o menos más en medio de un niño de la parte de allá abajo, se le cayó un barranco ahí, me tocó sacarlo de ahí. Entonces yo quiero que el señor alcalde ponga la mano en el corazón y venga y mire y le ponga asunto a esto porque es que la verdad en cualquier momento los niños juegan aquí, en cualquier momento va a haber una tragedia que un barranco de esos va a tapar un niño y no es para... Debemos de evitarlo, debemos de evitar. Entonces necesitamos esa colaboración de ustedes. Gracias. 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 Gracias.